Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un vídeo sobre unos descuentos que se llevan a cabo cada fin de semana, esto se llama The Manly Weekend, que participan varias tiendas de productos para hombres con algunos productos en descuento, los cuales los ofrecen a tan solo 50 lindens. Yo les quería traer este vídeo pues sobre todo porque son la mayoría cosas para chicos, algunos son unisex, pero pues la mayoría es para hombres, ropa, poses, skins, cabellos, entonces sé que muchos ya lo conocen, pero para los que son nuevos o los que no sabían, pues aquí les traigo la información. Y desde la página de Facebook pueden ustedes ver, cada fin de semana ellos suben un álbum con los productos que están en descuento, pero también dentro DSL pueden unirse al grupo que es totalmente gratis y ellos ahí en avisos nos ponen la lista de las tiendas que participan y de los productos que están en descuento. Entonces te van a dar una nota con las fotos de los productos y los links para ir a las tiendas, pero también actualmente ellos implementaron un HUD que es este que llevo puesto, tú le vas cambiando con las flechitas y van a ir apareciendo las fotos de los productos que están en descuento y para ir a las tiendas pues sólo le tienes que dar clic a la imagen del producto al que quieres ir a ver, entonces es más fácil así yo creo, toda la información se las voy a dejar en la descripción del vídeo, sé que esto no son regalos pero me parece que son muy buenos descuentos porque son productos a sólo 50 lindens y los que tienen oportunidad para poderlos comprar pues pueden aprovecharlo y bueno pues no es el único evento en el cual hay descuentos, hay muchos otros, muchísimos diría yo, pero este es en el que más se enfocan en cosas para chicos y por eso quería traérselos para que vean que sí hay tiendas que piensan en ustedes. Y esto sería todo, cualquier duda me la dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Besos! ¡Gracias!